¡Suscríbete al canal! ¿Qué piensas? ¿El heredero? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sin cabeza! ¡De verdad! ¡De verdad sin cabeza! ¿Me vas a atacar sin vergüenza? Esto de que te ataquen sin cabeza los monstruos es acojonante, macho Bueno, a ver lo que os decía, que no he podido ni presentarme Bienvenidos al tercer capítulo de Calixto Protocol ¿Vale? Ya sabéis que es considerado el heredero espiritual de la saga Dead Space porque, bueno, entre otras cosas su creador era uno de los de los creadores de la saga Dead Space Entonces pues tenemos, digamos en los días de hoy tenemos como una vuelta a los orígenes ¿No? De estos juegos subió al horror lineales, que a mi personalmente no me importan nada que sean lineales muy buena ambientación y muchos scripts que lo hacen, bueno, al juego bastante entretenido todo se ha dicho por ahora lo que hemos visto del juego me gusta, está bien pero faltan cositas por ahí Salida trasera Vale, y tenemos aquí una nueva grabación del Dr. Ewan Hayes Vamos a datos biográficos y buscamos al Dr. Ewan Hayes y escuchamos su audio Se nos amontonan los pacientes en la sala de espera El primer caso se detectó hace una hora y no dejan de aparecer más Estamos perdiendo el control Tenemos que encontrar a Maller donde nadie que se ha metido La doctora Maller ha sido mencionada varias veces ya Dale, dale, dale Nada, ¿no? La doctora Maller ha sido mencionada varias veces ya en distintos audios, ¿vale? Algo tiene que ver con lo que está pasando aquí seguro, vamos Además que esto tiene pinta de ser algún tipo de brote de... No voy a decir un virus pero si algún tipo de parásito o algo, no sé Encuentra créditos No romperás el cristal, ¿verdad, campeón? Hay algo más Inventario al máximo Ya estamos con las baterías Ya estamos Necesito aumentar cuando pueda Inventario A ver... ¿Y qué me quito, macho? Pues no me voy a quitar nada Voy a dejar esa munición ¿Cuántas balas son? Luego vengo a por ellas, tío Voy a empezar a gastar munición porque es que si no... Eso no suena muy bien, ¿eh? ¡Epa! ¿A quién ha cerrado esa puerta? Vale, qué casualidad No hay nadie ahora A ver... ¿Por aquí puedo pasar? Tengo uno de los guantes del Capitán Ferris ¿Qué? Eso es un GAR A los cabrones de los guardias te les encanta Sí, de acuerdo Pero está bien Sirve para un montón de cosas Adelante ¡Pruébalo! No lo haré Vale Eh... ¿Cómo uso el Cacharro S? Mira, estoy viendo aquí L2X se utiliza el GAR para agarrar objetos ¡Anda! Mira R2 se utiliza el GAR para lanzarlos Vale, entonces ahora va a empezar el cachondeo padre Ahora va a empezar el cachondeo padre Voy a poner todo patas arriba A romper cristales A romper de todo ¿Puedo? No Doy por hecho que los... Lo que no se puede agarrar está como pegado de alguna manera Vale Eh... A ver... Es que ahora... Creo que algunos enemigos nos los podremos quitar tirándoles cosas o lanzándoles a algunos sitios Ocasí, ya tenemos la voz ¡Céllalo! ¡Hostia! Qué está pasando No lo sabemos Un sujetalo Voy a parar por ser grandes »Pesprisa! Tienen prisión ya »¡¡Vamos! ¡¡Vamos! ...¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! otra vez han mencionado a la doctora Maller esa tiene que estar aquí metida en el ajo a ver contra cristal le meto al cristal y se rompe después de que reciba el golpe no en el momento de recibirlo mola esto le dará el pedrono toma espérate que te llevas otro toma si, pero así no hago nada eh, cuidado que viene papá oso ¿tú quién eres? ¿tú quién eres el tabaco? que tiene las piernas de oro joder, con este tío lo que aguanta ¿no? déjame algo interesante paz de baterías para el GAR ah, pero que el GAR se gasta la batería el GAR se irá recargando de forma paulatina pero también se puede recargar rápidamente con una batería ah, vale, vale si el GAR se queda sin energía mientras se sujeta con un enemigo o un objeto lo dejará caer vale, vale, vale si hay una batería de inventario el GAR la consumirá de forma automática para recargar el medidor azul que ya obtiene en la nuca con la energía que le queda al GAR vale, 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 vale también es posible utilizar la batería de GAR de forma manual desde la pantalla de inventario estas se pueden recoger en el entorno pero también de las cajas de botín y cuando los enemigos las dejan caer correcto, entendido ¿dónde está nuestro amigo? al que le hemos adquirido ya está por aquí ¿no? tú tendrás algo interesante ¿verdad campeón? le das esto que estoy lleno o sea que no hace nada munición ¿cómo vamos? 6 vale, pero no me quiero dejar la munición de pistola atrás aparte que estoy viendo que allí hay una puerta que necesita un fusible o sea que este me lo voy a tener que llevar voy a pasar por el hueco ehhh ¿qué pasa? que ya no puedo entrar pues estaba el hueco aquí abierto ¿no? a ver vale no me deja ponerlo otra vez aquí que cabronazos tío que cabronazos tío no, no me deja, se ha cerrado la puerta tío que cabronazos tío pues nada, la munición de pistola esta la hemos perdido es que tengo que aumentar el inventario ¿y ahora qué pasa? joder, pero ¿tú de dónde sales tío? dos encima pero bueno, ¿cuánta gente hay aquí tío? corre, corre, corre corre eso es genial, me he quedado sin materia o sea, sin munición no, si no tengo munición eso, daros vosotros claro vosotros que máquina eres vale, bien vale, tirar unos enemigos contra otros a lo mejor están técnicas que hay aquí por lo que veo suelta la mandanga suelta la mandanga vale me voy a echar una cura por ahora el problema que le veo que cuando te salen tres enemigos cuerpo a cuerpo o te dan más adelante algún arma o algo pero bueno no ¿qué pasa contigo macho? venga ¿me deja de salir gentuza aquí o qué? bueno posible, vámonos porque joder, me acabo de echar un botequín y ya estoy seco tío a ver algo por aquí nada ¿puedo traer las cosas hacia mí? no pack de baterías vale por aquí ah mira, una reforja genial no te mueves vamos a coger cositas que estamos tiesos me cago en la leche, tío a ver bueno, menao nada por aquí nada, nada, nada venga, vamos a ver lo que podemos hacer aquí A ver, ¿el inventario no se puede mejorar? ¿Eso qué es? Inyector de salud. Vale, primero, a ver, vamos a vender toda esta mierda que tengo aquí. Fuera. Fuera. Fuera, vale. Mejora de daño de la munición magnum. Ah, mira, 600. Tengo 800. ¿Cuánto vale mejorar la porra, el daño? Desbloquea un nuevo ataque por bajo para desbloquear con éxito en el último ataque a un enemigo. O sea, un enemigo sea vulnerable a los ataques encadenados. Venga. Vamos a mejorar nuestra porra porque veo que aquí es muy útil, ¿eh? Vale. Te bloquea un ataque nuevo y potente y lleva para situaciones extremas donde hacer daño es más importante que mantener control. Nada, tranquila. Se ha asustado la tonta. Estaba aquí al lado. A ver. Mejor energía. Aumenta la capacidad de energía mediante células de expansión secundarias. No sé qué coger. A ver. Mejora cargador. Bien. Esto. Lo que pasa es que no sé si será como en Resident Evil 4 cuando haces una mejora de cargador te recarga también el cargador totalmente. Como lo tenía acá cargado a tope, pues no sé. Bueno, voy a hacer la mejora de... La de daño. No, esa no puedo. Tengo que hacer esta. Esta. La porra veo que va a ser muy importante aquí, ¿eh? Estupendo. Vale. Atrás. Vale. Contraataque de bloqueo. Mantener el joystick izquierdo hacia abajo para bloquear un ataque cuerpo a cuerpo del enemigo. Si un ataque se bloquea con éxito, infligirá mucho menos daño. Después de un bloqueo, busca la oportunidad de volver al ataque. Vale. Los ataques por abajo infligirán daño y derribarán al enemigo. Muy buena. Tengo que probar a cubrirme al 1. Pulsar el botón R1 para realizar un ataque cuerpo a cuerpo potente. Los ataques cuerpo a cuerpo potentes tardan más en prepararse, pero infligen más daño. Pueden alcanzar a varios enemigos y hacen que retrocedan muchos más. Ah, vale, 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 vale. Está muy bien. Lo probaremos. ¿Por qué no tengo que continuar? A ver. ¿Esto de aquí qué es? Nada. Ahí parece que brillaba algo, ¿no? ¿Esto qué es? Sería el brillo de... No, eso no se rompe. Esto. Vamos a cogerlo, a ver. Cura. Y esto me lo voy a echar porque estoy en rojo. Venga, perfecto. Vine por esta, ¿verdad? O por esta, ya no me acuerdo. No, vine por esta. Pues vamos por esta. A ver, nada por ahí. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Esa por aquí, ¿no? A ver. Tienes que aquí hay alguna cosilla. No. ¿Por ahí? Por ahí. Mira lo que hay aquí. Oculto. Ojo. O lo tienes que pisar. Créditos. 25. Me está guardando. Cierra el perímetro. Estará escacharrado. Entra. Puedo dirigirlo desde aquí. ¿Estás seguro? Voy a bajarte con mucho cuidado. Los frenos no tienen buena pinta. ¡Elías! Estoy en ello. Uno de los motores se cortocircuito cuando transferí la energía. ¡Fuera este trastorno. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡El sistema no responde! Tienes que hacerlo en manual. ¿Para qué? ¿Cómo? ¡Mete lo que sea en el freno! ¡Deprisa! Jacob, ¿sigues ahí? Sí. De milagro. Tengo que descubrir por qué el sistema hace cosas tan raras. Reinicie la energía ahí abajo y ve al otro ascensor. Ya casi estás. Otro ascensor. ¡Yuuhu! Un montón. ¿Qué es, tío? ¿Qué es? ¡Qué la mierda esta me esculpe, tío! Cuidado que hay bichos por ahí, eh. Ah, mira. Los están golpeando allí. Vale, eh, lo que yo quiero saber es... Se va a abrir eso y lo sabéis. ¿Viene? No, 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 no. Vale, cerrado. El fusible me lo tengo que llevar. Ah, no, que requiere fusible. Hay que buscar un fusible. El bicho salió de esta trampilla. A ver esto No sé si lo puedo mover Joder, macho Que no lo voy a venir, tío Este está el Tengo que estar al loro, eh Tengo que estar al loro con estas cosas No me ha quitado que si nada, pero bueno 10, vale Fuera Suelta la mandanga Créditos Otra vez, tío Otro de estos, tío Joder ¿Dónde salen, tío? Que no lo he visto Es que está ahí Me los estoy quedando todos, eh Uy, esa aspa de molino Me daba una Una muy mala idea, eh Como vea algún bicho No lo hace para allá Ya estoy tiritando en rojo de vida Como es posible, tío Voy a aguantar un poco, tío Porque es que si no A ver, ¿ahí hay algo? Sí, pero no puedo cogerlo Cuidado Ya tenéis que ir así, eh A ver, atentos A las puñeteros bultitos Parece que no hay nada Cuidado Algo se mueve por ahí Oigo, pero no veo Mal asunto eso Hay algo por ahí, macho Si es que lo oigo, pero El problema es que no lo veo Vale Tenía que haber tirado Contra el ventilador Mía, vencí Bueno, que le echarme la vida Lo bueno es ver las ejecuciones Joder, me ha dado hostias En la cabeza hasta matarme La madre que le parió al bicho Bueno, chavales Esta vez no me van a pillar A ver qué pasa Si le lanzo Despacito, eh Despacito 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 Venga, ya sabes dónde vas, ¿no? Vale Campeón de la vida Si al que ha librado Vale No es un archivo de audio Coge eso Vale Atentos Ay, no le he cogido a él ¿Viene? ¿Viene? A ver Seré idiota Vamos a batirlo aquí Me podría haber ido al ventilador También Todavía estoy de tiempo, ¿no? Sí Vente para acá Nos vamos al ventilador A pasárnoslo bien Vamos, Tristan Uy Qué cabrón ¿Vienes o no? Artista Mira qué cabrón es Mira qué cabrón es No viene Ahora sí, ¿no? No quiere el ventilador, ¿no? Por lo que veo Deja de escupirme Sin vergüenza Otro Pero cómo es posible Que me dispares Si te estoy dando yo, tío Venga Ya está Joder, cómo me han puesto Qué cabrones son los monstruos aquí Venga Vete a tener un chute Bien Tú también me dejarás algo Que era buen chico, ¿verdad? Que lo que veo Es que no hay Un movimiento rápido Nada más que el movimiento Este desplazamiento Pero no es que sea muy rápido Como un esquive rápido No hay Más bichos Allí Hay dos Nada, si no tengo batería No sé si los puede pillar En sigil a lo mejor Que yo creo que sí No Ya no, ¿no? Joder Están tocando los huevos De una manera Venga Venga, despacito Salen muchos enemigos aquí Muchos ¿Y ahora dónde están? Ahora no están No sé Los ha dado como superados No sé Cosa curiosa Mira dónde había pinchos Claro No lo ves Si vienes desde allí Fusible Vale Puedo volver atrás A colocarlo, ¿no? No iría mal, ¿no? Para coger Ese acceso Está cerrado Y ahí está el fusible Para ponerlo Pero voy primero A la otra puerta He visto que hacía falta Un fusible Y a lo mejor Hay alguna mejora o algo Vale, por aquí me aparece Todo cogido, ¿verdad? Sí Vale Vale, el fusible estaba Según entré por aquí Había que ponerlo por aquí Me parece A ver Esa era la puerta Olo Almacén, ponía Ya está Yo que pensaba Que había algo bueno A ver A ver ¿Esto qué es? He convertido en energía Vale Ah, pues mira Qué Plano de arma de ensayo ¿Eh? En la reforja Se puede encargar plano Ah, para crear nuevas armas Pues mira Si he hecho bien Viniendo aquí Bueno, perfecto Pues todo dicho Vámonos Y tal como vamos Joder Es que no tengo espacio, tío Vale Vale Ahí llevo un fusible No hace falta pataporta Sorry No hace falta No hay No hay Sí No hay No hay No hay No hay reúnete con elías ¿dónde estás alías? a ver, a ver no, no está por aquí venga, a abrir el ascensor vale, el objetivo era llegar al segundo ascensor que ya lo hemos hecho mira qué tamaño tiene eso elías, estoy en el ascensor, ya veo la UMS fue casualidad que ahora no contesta qué típico, eh nada, ¿no? mira, elías viaja en la vagoneta hasta la UMS, vale no hay un aparato de estos de una tienda de estas por aquí no pues no, parece que no hay nada una vuelta a la UMS, trofeo agarrado a ver, no quiero seguir bajando ¿esto qué es? ¿se puede activar? no mira, por fin unidad conectada plano de arma de ensayo arma de ensayo ¿es esto? ah, prototipo de escopeta arma de ensayo 800 joder, no tengo un puñetero duro, tío joder, qué puñeta vamos a vender venga, a ver si suerte y lo que vendo vale ya está pues no tengo bien vamos a comprar la escopeta me cago en la leche a ver, ¿puedo hacer la mejora? es que no me llega ni para hacer una mejora espérate un momento, hombre compro munición 120 ¿cuántas balas son, por cierto? no me dice cuántas balas son bueno, lo veremos ahora 6 balas 120, 6 balas pues no está mal vale no hay nada más por ahí abajo ¿qué ha pasado ahí? ¿se ha bugueado el brazo o qué? joder, 9 me dan con eso no ya puedo ahorrar para comprar cosas que poco dinero dan ¿eso qué es? ah, baterías para pegar que ahora mismo lo tengo seco ¿no? vale vale lo voy a recargar prefiero llevarlo recargado vale un inyector esto viene bien siempre vale fusibles ¿no? que están puestos fusibles de puerta lo podré colocar lo podré colocar en otro lado a ver mira lo que hay aquí inyector de salud baterías para pegar vamos a colocar el fusil pero esto sigue estando cerrado a ver si me llevo quito uno vamos a suponer y quito otro ¿y qué hago con los fusibles? ahí la cuestión ah, mira ahí arriba se puede subir de alguna manera sí, para aquí ah, mira aquí hay que poner un fusible ah, pues mira he hecho bien bien y el otro aquí ¿qué llevas tú? vale vale ¿ya? la puerta no se abrirá hasta que la energía termine en ciclo prepárate para pelear pero vamos a ver ah, te apuñetas otro, venga ¿ya? joder ¿qué me dices? ¿contigo no puedo? ¿pesan mucho o qué? ¿qué eres caliente? se te echan encima la puerta no se abrirá hasta que la energía termine en ciclo prepárate para pelear ahora, te apuñetas ¿tudo más? ¿qué me damos? ¿qué me damos? Están abajo, ¿no? Pero aquí no suben, ¿no? Vaya, que sí suben Espérate Venga Increíble Te has hecho pobo ya, sinvergüenza Sí, suben, sí, suben, sí Bueno, cómo se ha puesto este de sangre de esta gentuza ¿Montarle al máximo? No me preocupes, ahora lo soluciono Venga No me vayas a dejar ni curarme Así soy de cabronazos Fuera Vamos a hacer puñetas ya, hombre ¿Tú también? ¿Cuánta gente sale aquí? Sale tanta gentuza, tío Al inventario rápido a echarnos la batería esa ¿No me vais a dejar? Mira, por ahí viene ¿Por qué no la has cogido? A ver, campeón Bueno, cuánta gentuza sale aquí Cuánta gentuza sale aquí La madre que les parió a todos Fijaros a todos Joder Me estoy dando cuenta que aquí el mejor arma va a ser la porra Vale, ¿me tengo que llevar los fusibles? No, no hace falta A ver, que aquí hay cadáveres Que habrán dejado algo estos golpes Que sean unos tristes créditos de estos Mira Suelta la mandanga No hay un botón para echarse la batería rápidamente Hay que entrar en el inventario sí o sí Suponía que se... Se recargaba automáticamente Pero no lo he visto Oye, que le he dado para que se eche la batería ¿Por qué no la ha echado? Ahora A ver Pero no se ha rellenado, ¿no? Ah, vale Cuándo apunto Vale, vale Ahora sí Es que tarda un poquito, ¿veis? Ahora sí se ha recargado Tarda un poquito Vale Tres disparos nada más Uf ¿Esto qué es? Nada por aquí Ah, mira Que hay más baterías aquí Activa los controles de la UMS Si no me puede vender nada No tengo nada para vender Tengo una batería de estas Y cuatro inyectores de salud Puedo vender uno Pero es que no hago nada tampoco Con 600 Necesito dinero Me hace falta más esta, chavales ¿Esto qué es? ¿Qué hay ahí? L5 pone Ya está Listo Vale, ha funcionado Ahora al parque de control Para que puedas abrir la celda Vale, la munición Bien ¿Cómo? Inventario al máximo ¿En serio me lo dices? Voy a estar así Toda la partida puteada Con el tema del inventario Eso mal Espera Echate una cuna Vale Vende que hay que invertir Voy a vender uno de estos también Para hacer hueco más general Vale Tengo 700 ahora Con eso ya puedo hacer una mejora La mejora esta son 900 Aleación de velocidad aumentada Una ligera Una ligera carcasa de aleación Que mejora la velocidad de combinación No No Ya mejoro la pistola Mejora de munición Ahí Que haga más jupita Impresión finalizada Vale La escopeta Para más adelante Cuando tenga más dinero Vale Esto está cerrado Pero puedo bajar por ahí ¿No? Sí Dale Aquí atrás no habrá nada ¿Verdad? No A ver Estoy oyendo algo por ahí Ahí se hay un tristano Mira que cabrón ¿Qué le toca a esto? A 109 ¿Ves? Eso ya me va gustando más Ya vais soltando más la pasta ¿Qué es lo que tienes que hacer? Soltad la panoja Vale Por aquí nada ¿no? A ver Pero tú donde sales Infeliz Que es un infeliz Abajo Pero no sé si le he tirado A ver Sí Hace puñetas A ver Cuidado Unos llaves ¿Eh? ¿Y eso? ¿Por qué no? Ya Aquí sale Tenemos otra bandanga Salud 35 Vale No hay ningún enemigo más ¿Está todo bien? Vale Ha dicho Tenemos que liberar a la reclusa A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? En alguno de estos Será Nada por aquí Aquí Lo he encontrado Bien Llego enseguida Melilla Seguro que esta es la correcta ¡Eh! ¡Sácame de aquí! ¿Qué haces tú? ¿Qué cojones está pasando? ¿Sabías que era ella? ¿Buscábamos a esta tía? Mira Solo sabía que era alguien Que podría ayudarnos ¿Vale? ¿Y por qué iba a ayudaros? Llevo aquí media vida Lo sé todo acerca de este sitio Puedo llevaros a la cara O sea que tú Podrías hacer bajar una nave Y él podría sacarnos volando Podemos lograrlo Solo tenemos que colaborar Gracias Prefiero probar por mi cuenta ¿Pero te puedo dar un consejo? No confíes en él No es lo que parece Alente Tierra de emergencia Lleas Te lo juro, Jacob No tenía ni idea De quién era Pensaba que lo sabías todo De este lugar Sí, yo también ¿Y ahora qué? Ahora estarás atrapado ahí Hasta que la celda se acople Lo que significa Que yo puedo subir al tranvía Pero tú no Sorpresa No, no pasa nada Necesito que vayas a reciclaje ¿Vale? Contacta conmigo cuando llegue Transferencia de datos completada Espera ¿Qué cojones es eso? Es una ayudita Te vendrá bien Tú confíes A ver Tengo solamente Dos inyectores Vale En serie paros ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, vamos. Venga, hasta la estación de trambiño. Joder. Ahí está. Cabrón. Estos son más duros. Créditos. Hachas securas. Joder, cómo baja la vida aquí, eh. Bien. Vale. Que me quedan dos disparos. Uff. Dos disparos, chavales. Aquí la munición está... Está muy, muy... Ascasa. A ver. Por ahí no puedo ir. Sí. 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 Voy a llamar otro día. Tendrás que escaparte por donde has venido. Y busca la ventilación de la esquina opuesta La ventilación de la esquina opuesta Venga Joder, como lo sabía, tío Pues no queréis gastar una punita de la bala Y no me dejan nada, muy bien A ver si tú por lo menos me dejas algo Batería, justo, necesito munición o me dais baterías Muy bien Otra vez, tío No 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 Joder, macho Joder, macho Salud Vale Claro, si no tienes munición Otra cosa no puedes hacer No me dejan nada Joder, macho Esta es la cosa muy mal, eh Que tengo en el inventario Una de vida Pues vamos a gastarla No No, que he hecho ¿Soltarla? No jodas No, no Usarla, usarla No soltarla Venga, casi lleno Estoy sin vida, eh No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿En serio? Me da créditos Tengo un disparo De la pistola Un disparito Venga, arriba Bueno chicos Pues aquí lo vamos a dejar Sufriendo con este Calisto Protocol Sobre todo por la escasez de recursos Que hay, muy poquitos Y el límite del inventario Que me está fastidiando mucho Vale, a ver si puedo hacer alguna mejora Para ampliarlo o algo Por mi parte nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis No seáis movimientos por el canal Cuidados mucho